La palabra española comida tiene tres significados. La palabra española comida tiene tres significados. Comida. Alimento en general. Comida. Alimento. Comida. Bebida. 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 Una comida en particular. Una comida. Una comida. Desayuno. 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 La comida. A mediodía. La comida. La comida. Cena. 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 Pan. 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 Agua sin gas. Agua sin gas. Agua sin gas. Agua con gas. Agua con gas. Agua con gas. Vino. 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 Cerveza. 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 Refresco. 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 Café. 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 Té. 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 Leche. 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 Plato. Objeto. Plato. 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 Comida. Plato. 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 Plato principal. Plato principal. Plato principal. aceite, aceite, vinagre, 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 sal, 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 pimienta, 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 pimiento, 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 tomate, 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 olivas, 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 verduras, verduras, patata, 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 puré de patatas, puré de patatas, puré de patatas, judías, 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 guisantes, 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 garbanzos, 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 lentejas, 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 maíz, 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 zanahoria, 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 cebolla, 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 ajo, 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 col, 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 coliflor, coliflor, pepino, 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 calabaza, 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 espárrago, 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 espinaca, 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 alcachofa, 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 setas, 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 sopa, 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 arroz, 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 pasta, 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 salsa, 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 mostaza, 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 mayonesa, 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 cocinar, 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 hervir, hervir, ervir, freír, 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 Asar 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 Receta 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 Los dos verbos son irregulares, sus conjugaciones son segunda y tercera, pero sus formas en presente son similares. Los dos verbos son irregulares, sus conjugaciones son segunda y tercera, pero sus formas en presente son similares. Verbo tener Yo tengo, tú tienes, él, ella, eso tiene. Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, eso tiene. Tengo, tienes, tiene. Nosotros, nosotras, tenemos, vosotros, vosotras, tenéis, ellos, ellas, tienen. Tienen Nosotros, nosotras, tenemos, vosotros, vosotras, tenéis, ellos, ellas, tienen. Tenemos, tenéis, tienen. Verbo venir Mira Yo vengo, tú vienes, él, ella, eso viene. Yo vengo Yo vengo Yo vengo, tú vienes, él viene, ella viene, eso viene. Vengo, vienes, viene. Nosotros, nosotras, venimos. Nosotros, nosotras, venimos, vosotros, vosotras, venís, ellos, ellas, vienen. Venimos, venís, vienen. Observa la única diferencia entre las terminaciones en verde. Observa la única diferencia entre las terminaciones en verde. Verbo tener Tengo, tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Verbo venir Vengo, vienes, viene. Venimos, venís, vienen. Repetimos. Verbo tener Tengo, tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Verbo venir Vengo, vienes, viene. Venimos, venís, vienen. Práctica Yo como mucho pan. Yo como mucho pan. Yo como mucho pan. Ellos vienen a las ocho. 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 ¿Tienes tú el menú? ¿Tienes el menú? ¿Qué verduras tenéis? ¿Qué verduras tenéis? ¿Qué verduras tenéis? Yo tomaré una sopa de primero. Yo tomaré una sopa de primero. Yo tomaré una sopa de primero. Quiero una ensalada con tomate, cebolla y olivas. Quiero una ensalada con tomate, cebolla y olivas. Quiero una ensalada con tomate, cebolla y olivas. ¿Quieres mayonesa? ¿Quieres mayonesa? ¿Quieres mayonesa? No me gusta el ajo. No me gusta el ajo. No me gusta el ajo. ¿Venís mañana a cenar? ¿Venís mañana a cenar? ¿Venís mañana a cenar? ¿Venimos a menudo a este restaurante? ¿Venimos a menudo a este restaurante? ¿Venimos a menudo a este restaurante? Otro vaso de agua, por favor. Otro vaso de agua, por favor. Otro vaso de agua, por favor. Tienes que hervir agua para hacer pasta. Tienes que hervir agua para hacer pasta. Tienes que hervir agua para hacer pasta. La paella es un plato hecho con arroz. Es uno de los platos más conocidos de España. Especialmente en la zona de Valencia. La paella es un plato hecho con arroz. Es uno de los platos más conocidos de España. Especialmente en la zona de Valencia. ¡Buen trabajo! No olvides suscribirte. No dimenticare de iscriberti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.